¡Suscríbete al canal! 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 También se echan su taco de ojo, voltean a ver a los hombres, pero son más inteligentes, son sabios, son discretas y no nos damos cuenta. Las mujeres, ¿por qué pueden hacer eso? Porque son multitask. Ellas pueden hacer varias cosas a la vez, al mismo tiempo. La mujer puede estar, fíjate bien, en junta de Zoom. Sí. Mientras cocinan, supervisan las clases de los chamacos, se pintan las uñas, enchinan las pestañas, checan su Instagram y al mismo tiempo pueden checar el Instagram del marido. ¡A cañonas! En cambio, los hombres somos unitas, o sea, solamente podemos hacer una cosa a la vez. Es cierto, ¿no? Es cierto, ¿no? Sí, 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 sí. El hombre, o sea, nosotros o tronamos los cuetes o cargamos a los peregrinos. No se puede. Es cierto. O chiflamos o aplaudimos. Sí, sí, señor. Yo, por ejemplo, o escucho música en el coche o sigo la dirección del Waze. No les he pensado, vas escuchando música y quieres buscar una dirección, tienes que bajarle. Si yo no le bajo, me pierdo. Me pierdo, porque estamos muy Waze. Ahora sí que estamos muy Waze. No podemos hacer las dos cosas a la vez. En lo que sí somos bien habilidosos es en ver todos los canales de televisión al mismo tiempo. Eso. ¿No? Ahí estamos. No vemos nada, pero ahí estamos. Eso. Lo raro es que yo a veces me quedo dormido, fíjate. Te estoy cambiando lo que a mí me quedo dormido. Sí, me ha pasado. La otra vez me pasó. Me quedo dormido. Lo malo es que me desperté y lo primero que dije fue, ¿por qué la mató si fue gol? Tu mente está en todo, pero no podemos. No tenemos ese superpoder de la mujer. Sí, sí, sí. Y somos malos. Claro, claro. La mayoría, no quiero generalizar, la mayoría somos malos para cocinar. Pepe Zavala, lo único que sabe cocinar son huevos estrellados. No, mirá. Pero en el piso. Pepe Zavala. Rudy, por ejemplo, los únicos platillos que domina son los de la batería. Está bonito. Hace una semana la mojarrita me dijo. Oye, mi amor, quiero que vengas a ver, a ver, chiquito, ¿qué se te antoja de cenar? Le dije, no, pues, este, ¿cómo no me preparas un pollo embarazado? Me dice, ¿qué? ¿Cómo un pollo? Sí, un pollo embarazado. Le digo, agarras un pollo, le metes una vara y lo pones a asar. Es un pollo embarazado. Ya cuando me recuperé del cazuelazo que me dio en la cabeza por m****. Sí. Le dije, no, no, a ver, mejor tú, ¿qué quieres? Yo le dije, tú dime, Lucy, esta noche especial, todas las noches contigo son especiales. Entonces, yo te preparo lo que quieras, me empoderé, me empoderé, mi amor, lo que me pidas, yo te lo cocino. Me dice, ok, a ver si es cierto, por favor, prepárame un salmón marinado. Me quedé así de agua. ¿Salmón marinado? Marinado será. ¿Estás segura que no quieres un pollo embarazado? No, no, un salmón marinado. Y me dice, es más, te voy a pasar la receta, Omar, pon atención, ahí te va. Tienes que poner en un recipiente sal, azúcar y eneldo. Ok. Los mezclas muy bien, pones el salmón perfectamente limpio en un recipiente hondo para espolvorear bien. Lo cubres con una de las partes gruesas de la mezcla de la sal y azúcar. Lo tapas con la otra, le das vuelta, lo cierras como un libro, lo tapas con papel aval. Le digo, a ver, espera, espera, ya me perdí, ya me perdí. Me dice, ¿desde dónde? A ver, ¿dónde te quedaste? Le dije, no, pues me quedé en el do. Me quedé en el do. Ya estaba haciendo el berrinche. No, pues es que no panes. Le dije, Lucy, déjame ser. Le digo a Lucy, vete a la recámara a leer, yo me encargo de la cena, por favor, se va. Que saco mi celular. ¿A poco viste la receta del salmón en un tutorial? No. Pedí una pizza. Los hombres somos brutos, somos brutos. ¿A poco no somos brutos? Mira, esto ya se fueron allá, ya se fueron para acá, mis muchachos. Te estoy diciendo que somos brutos. Suficiente, mira, diciendo que soy bruto y me caigo. Como Aníbal Dedo. Oigan, pero tengo un invitadaso, tengo un invitadaso que ese no tiene nada de bruto porque todo el talento que tiene no le cabe en el cuerpo. Tiene más de cuatro décadas complaciéndonos, conquistando corazones. Está con nosotros, señoras y señores, el maestro Diego Verdeguer. Hace mucho tiempo, ya antes de que ella naciera, grabé esta canción mágica que me abrió las puertas de muchísimos corazones y hasta el día de hoy sigue sucediendo. Por eso esta noche, que gentilmente mi hija, Ana Victoria, vino a acompañarme hasta aquí, hasta este estudio, quiero que así familiarmente me acompañe a cantar esta canción que originalmente su mamá, Amanda Miguel, me hizo estos coros divinos. Gracias, Ana Victoria. Gracias, Ana Victoria. Gracias, Ana Victoria. Vuelve vida mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverás Volveré Pronto estaremos juntos Extraño tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré 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 Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Volveré Vuelve Volveré Vuelve Vuelve No te espero Vuelve Vuelve Lightning ¡Suscríbete al canal! Yo también, estoy contento de haber venido, sinceramente muy contento de haber venido a... Mira ahí nos ven, hay gente de Argentina. Mira ahí una, puso Diego, Diego te quiero mucho, mira que lindo. Gracias. Muy creativas, mis chuladas y chulados. Gracias. Las chaparritas, que bonita. Oye Diego, a ver, yo quiero primero empezar. Pues ahora sí que desde el principio. ¿Cuándo es la primera vez que cantaste? ¿Qué edad tenías? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no me voy a acordar. Escribí un libro que se titula Camino al Escenario, por si tienen interés de descubrirlo. Diego Verdaguer, Camino al Escenario, ahí cuento mi historia desde que me acuerdo hasta los 18 años que llegué a México. O sea que no me vas a contestar, me vas a poner a leer el libro. No, no, te voy a contestar igual para... ¿Por qué dices? Pero tengo que pasar mi comercial. Sí, claro, maestro. Amigos, el libro Camino al Escenario, con Diego Verdaguer. Exactamente. Tenía 11 años. ¿Se puede saber de qué año eres? Soy un pibe, del 51 soy yo. ¿Eres del 51? Modelo 51. Subí a un escenario en una estación de radio que se llamó Radio Argentina, me acuerdo. Fue una cosa muy bonita, es un tango, Cafetín de Buenos Aires se titula. Y en fin, canté allí y el autor del tango que canté estaba acompañándome, fue una parte de la historia que cuento, ¿no? Yo escuché por ahí que tuviste cierto éxito y luego no hubo éxito y tuviste que meter a trabajar de fierrero y de albañiles. Sí, hice de todo. Eso debía haber sido difícil porque ya habías probado un poquito, digamos... Pero sí, fue difícil, pero yo siempre la vida la tomé como una aventura y me casé, tuve una bebita, entonces las cosas no empezaron a ir del todo bien. Y dije, bueno, conseguí un trabajo con un arquitecto amigo, bueno, pariente mío, y me dio un trabajo. Y le dije, ¿qué vamos a hacer? Pues, la obra, la obra, voy a la obra. Y fui y trabajé un par de meses en la obra de albañil y la pasé bien. Oye, los albañiles de Argentina son como los de México, que pasa una chava guapa y... Con esa torta y una fanta hasta mi pajarito canta. ¿No? Con esa torta y una fanta hasta mi pajarito canta. Te voy a decir una cosa, pasa una mujer hermosa, no la miras, sí o no, rápido, tienes tres segundos más. Sí, claro. Ok, bueno, por eso, eso no se acaba. Pero es un mecanismo, está en el truad de... Es un mecanismo, es un mecanismo. Y lo peor es que no estás teniendo fantasías, tu mente se va a otro lado. O sea, tu mente está en las pompis, pero mi mente está... Ay, mañana peleé el canelo. Estoy pensando en otra cosa. No, yo no. Bueno, cada quien es diferente. Tú sí fantaseas. ¿Tú te crees que las mujeres no fantasean? ¿Has visto a Amanda, la has cachado, viéndole a un hombre así? Por supuesto, más de una vez. ¿Y te enojas o ya dices... No, nunca me enojé. Pero la verdad es que tú le has dado más motivos a ella que nosotros a ella. No empeces, no empeces. No, te estoy preguntando. No, bueno, eso es lo que vos decís. Eso es lo que ella dice. ¿No sería más fácil, como muchos famosos que tienen una relación abierta, que nos amamos, mi amor, te amo, pero hoy no me preguntes a dónde fui? No, porque eso no funciona. ¿Lo han intentado? No, nunca lo intentamos. ¿Por qué es que no funciona? No, sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero la... Bueno, mi mujer no sería capaz y yo tampoco. Pero obviamente para llegar a ese entendimiento, quiero pensar que tuviste que estar en el hoyo, que tuviste que tropezarte y pasar por un momento doloroso donde lastimaste y te lastimaste. Quiero pensar. ¡Salud, Diego! ¡Qué bárbaro! ¿Qué? No, te digo, pero es que... A mí me pasó, amigo. Sí, te pasó. Contame, dale. Me acuerdo que me contaste. ¿Quieres que cambiemos de lugar y tú me entrevistas a mí? Si quieres te sientas acá. Dale, dale, dale. Claro, claro. Dale, dale. Yo te entrevisto. Entonces, contame, Omar. Cuando volviste a hacer esa película, donde tuviste esa escena tan poderosa, con esta actriz tan hermosa. ¿Con Nicely? Sí. ¿Qué sentiste? Porque... Porque... Me estoy arrepintiendo de haber hecho... ¿Dónde está la cámara? Porque quiero decirles una cosa. ¿Sabes? Yo recibí a este hombre cuando bajaba del avión. Yo te recibí. Y noté en tus ojos algo que no había notado antes. Después de la película de... Sí, es más, cuando entraste a tu casa, noté que miraste a tu esposa de una manera diferente. Con una cara de cierta angustia de haber cometido algo. Si quieres, cambiamos otra vez de lugar. Voy a irme más para atrás para no entrar en el... Es todo cotorreo. Es todo cotorreo. Qué bonito habla y qué bonito canta, maestro. Y yo estaba viendo esta guitarra. ¿Qué pasa si... Me la prestaron aquí, divina guitarra. Gracias, ¿eh? Gracias. Oye, a lo mejor mucha gente no sabe, pero el maestro Diego Verdagué... Acabas que sí te conozco de hace más de 12 años, te pedí una canción para la primera película que yo produje, que se llamó Suave Patria, de tu gran amigo Joan Sebastián. ¿Te acuerdas? Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más. Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago, me trastorno. Voy a derretir todos tus hielos, voy a conseguir que sientas celos, cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que lo he logrado. Maestro Diego Verdagué está con nosotros. Ahí tengo una mesa de billar, hay más preguntas, más preguntas incómodas, más música. Más preguntas incómodas. Ahorita te cuento. Karin León, sorpresas y mucho más. Esto es Tonight, y es un juego especial para usted. Así que no le cambien, ya volvemos aquí a... ¡Suscríbete al canal! Pásame dos tacos, por favor, si eres tan amable amigo. Tenemos chicharrón. No, 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 dos tacos de jugadilla. Este, no, agarra lo tuyo, yo voy a atender al señor Verdagué. No, dale. Tú, tú atiéndete, tú eres de casa. ¿Te fijas cómo son? Señor, usted cuchillada por la espalda. Ok. Señor Verdagué, ¿cuál se le antoja? A ver, dame el azul, Gonzo. El azul. Ay, caray, soy del tónico. ¿Este? Gonzo, sí. Fíjate lo que vamos a hacer muy bien. Voy a abrir el juego. Yo me voy con las rayadas, ¿ok? Así no son las reglas. Voy a abrir el juego y lo te explico. Bueno, Oh, qué lápida. Pésimo. ¿Ves? Pésimo. Espérame. ¿Le habías hecho caso a él? Ok. Lo bueno es que yo no estoy jugando, el que está jugando eres tú. Ahí te va. Voy a hacer una pregunta, mi querido Diego. Yo la voy a hacer. Si la pregunta es un poquito fuerte, incómoda. Sí. Y echas. Espérate, espérate. Primero la pregunta. Estoy calculeando. ¿Calqué? Calculando. Y es otra cosa. El inconsciente, ¿no? El inconsciente. Voy a hacer la pregunta. Si echas la bola, cualquiera de esas, en el hoyo, puedes no contestar. Si fallas, tienes que contestar. Bueno, dale. Ok. La pregunta es, ¿cuál es la canción que le has dedicado a Amanda Miguel para que te perdone? Bien. Tienes que contestar, amigo. Hay una que se llama, que se titula, confía, no me abandones. Ok, pero entonces, quería abandonarte. Varias veces. Pero, ¿por qué? No, pero que las mujeres son así, de repente, yo me cansé. Porque por alguna razón se cansan. ¿Vos qué tú hiciste? No, no. ¿Vos qué tú hiciste? No. A mí no me va a valer. O vos o tú. Va la siguiente pregunta, señor Verdaguer. Señor Diego Verdaguer. Bueno, para empezar, dígame, te iba a decir tu nombre, Miguel Herubier. ¿Cuál es tu nombre? No, no, no. No. Soy Miguel Atilio. ¿Miguel Atilio Heriberto? No, no, no. Heriberto no. No, yo veía, a ver. Es que me pusieron todos los nombres. Dígame tu nombre completo. Herminio. Miguel Atilio Herminio. Diego. Diego. Bocadoro. Bocadoro. Verdaguer. Hernández. No, 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 Diego. Pero a dónde sigue mi papá. Con ese nombre. Imagínate con ustedes Amanda Miguel y Diego Miguel Atilio Herminio Bodocas Gutiérrez Verdaguer Hernández. Pero mira, presentado así con toda esa música, está bien. Por eso es Diego Verdaguer y ya está. Maestro Diego Verdaguer siguiente pregunta. No me la conteste si mete la bola. La pregunta es señor Miguel Eribio Ordubio Miguel de Diego Verdaguer Atilio Hernández Boca del Río. ¿Cuál es el sitio más raro donde usted ha tenido la... ¿No se entiende? No se entiende. Las relaciones. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. Se supone. No se echó la pata. ¿No? ¿Contestará esa pregunta Diego Verdaguer? Bueno, la verdad, no, yo soy muy normalito. Queremos respuestas honestas. Respuestas honestas. Vamos Diego. A lo mejor cuando... Antes de que conocieras a Amanda. No, por eso, obvio. Un auto. Un auto. Un auto. Ok. Ahí le va, la última pregunta. Dice, la última pregunta para el señor Diego Verdaguer. ¿Qué hubiera pasado si Amanda Miguel hubiera sido infiel? ¡Ah! ¡El maestro! ¿Qué verdadero de samba? Porque para la pregunta va a cantar más. Viene Karim, viene Karim León. Más sorpresas. Quédense con nosotros. Esto se llama Chusa. Yo no sé cómo se la estén pasando ustedes. Yo estoy feliz. Pero la verdad, esto es un agasajo tener aquí al maestro Diego Verdaguer. Pero también es un agasajo tener sangre joven. Y este cuate, cuando escuché por primera vez su voz, dije, qué buen estilo, qué peculiar, qué potencia, qué carisma. Está aquí con nosotros y viene a cantar. Por favor, un aplauso al maestro. También, claro que sí. ¡Karim León! ¡Suénele bonito, primo! En mi mente estás como una adicción porque se siente dulce, trina y natural. Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón. Me tienes aquí como quieres tú. Vienes y desplazas a mi soledad. Me vas atrapando. En mi mente estás palpitándome y verte a mi lado es mi necesidad. El dejar creer o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Es que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo a saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir. Tú, adherido a ti entre cada átomo, entre cada célula. Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil entre cada átomo, entre cada célula. Y es que has hecho de mí lo que tú quieras, lo que anhelas, lo que has deseado. A tu sexo, a tus ganas, a tu cuerpo, a tus antojos, tú me has moldeado. Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Tú, silente y sutil entre cada átomo, y entre cada célula. Vives tú. ¡Viva! 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 ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! El chamaco, Karim León, de Hermosillo, Sonora. Te estamos echando flores, ¿eh, Karim? Debería sentirte orgulloso de lo que me dijo alguien que tiene más de cuatro décadas de la historia. No, 52 ya. ¿52? Ya tiene cinco décadas en el business y me dijo, ¿qué me dijiste? Tienes una voz hermosa y te deseo un futuro enorme. Ya verás. Gracias. Yo creo que ya el simple hecho de estar sentado aquí a escasos centímetros del Señor es ya para nosotros algo que estamos haciendo bien. ¿Y el sombrero así de lado qué es? Fíjese, cuando yo empecé a usar sombrero como en la preparatoria, es algo que lo hago inconscientemente. Te queda bien. Te queda bien. Nada más que cuando atardece para el otro lado, pues ya se lo quiera. Sí, pues ya no te lo metes de este lado, ¿verdad? Me queda bien, lindo sombrero, además. Aquí está, mire. A ver, yo soy bastante cabezón, no sé si me va a entrar. Si le queda suyo. No es tan cabezón, además. No, si me entra, mire. Ya. Vámonos. ¿Y de lado? O no entra. Ay, sí, sí. Oye, ¿dónde está Diego? Ya, me lo cambiaron por... No, no se llama el borde. No, parece a Clint Eastwood. Oye, no, qué buena esa rola. O sea, pero ¿cuál fue tu primer golpe? ¿Fue el trancazote este, cómo se llama? Me la venté. Y bendito sea Dios, veníamos del éxito de A Través del Vaso, cuando eran los primeros intérpretes y que hubo ahí un refuego que después la grabó a todo el mundo y pues decidimos, ¿no? Porque todo el mundo nos dijo que éramos artistas de una sola canción. Sacamos Me la Venté y bendito sea Dios que no nos ha dejado bendecir. Y ahora también, sin intención, no hacer la canción de tú y que se volviera tendencia en 17 países. O sea, esta versión, o sea, son puras bendiciones que nos manda Dios y hay que... No, y el trabajo también. O sea, es trabajo y es lo que tú estás haciendo, o sea, lo que estás reflejando. ¿Podría hacerte un pedacito de... Me la venté nomás para enseñarle al maestro. ¿Qué más? Tenemos la pista por ahí. ¿Te la ventas acá? Perdón, si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y a la puerta se cerró Si me la venté fue por tu culpa Porque sé que un amor a un b***o no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la venté fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas ¿Y pa' qué quiero las troquetas si ya te fuiste, perra? Ahí venimos, ahí venimos, está Daniel León y el maestro Diego Verdaín ¡Vámonos! Porque sé que un amor a un b***o no resulta Y porque sé que un amor a un b***o no resulta Y porque sé que tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me la venté fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Señoras, señores, bienvenidos, seguimos en Two Night Y esto que estamos a punto de hacer se le ocurrió ahí al Perico Padilla Esto se llama disparejos de la muerte Tiene que ser de la muerte porque no es cosa fácil A ver, les voy a explicar Hay bastante riesgo Vamos a lanzar las tres fichas Fichas o monedas Y el disparejo tendrá que entregar su celular A los otros dos compañeros Para poder nosotros hacer lo que nos dé la gana Y esto incluye Mandarle un mensaje a algún famoso Postear una foto incómoda en alguna red social Y les digo que es riesgoso porque ya ha habido dos divorcios En este juego ¿Están listos? Tienen sus coras, sus monedas Y dice una, dos, tres Disparejo ¡No! ¡No! ¡Otra, otra, otra! ¡No! ¡A Karim! ¡Ahí ven! ¡A Karim! Bueno, ahí está mi celular, Karim ¡No! O vete a Twitter, mira, te voy a ayudar Vete a Twitter Es que yo soy una persona mala O directa en Aoykel Adi, nadie es malo No Nadie es malo pero a veces Vete a mi Twitter Vete a mi Twitter y pon algo que me pudiera meter en problemas Arroba algún famoso y di... Me caes mal o... Arroba, se pone este... Lamentablemente, él cree que es el dueño de los Tonight Shows, pero aquí el que corta el queso soy yo. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, te vas a meter a ti, muchachos! A ver, no lo más es todavía antes de lo leamos. ¡Claro que sí! ¡Sí, claro! ¿Para qué te dejas asesorar por esta artilla que eres? A ver, vamos a ver lo que escribió Karim. Asesorado por el maestro Verdaguer. Adal Ramones, lamentablemente, él cree que es el dueño de los Tonight Shows, pero el que corta el queso aquí nomás soy yo. ¿Eh? Ok, acepto, acepto, lo mando, ¿eh? Ahí va. Este puede crear un disgusto muy grande, ¿eh? Pero bueno. Twitter enviado. Ahí está. ¿Seguimos? Nosotros no inventamos esto. Oigan, ya pierdan ustedes, ¿no? Ok. Vamos. La última, ¿no? La última. Esta es la última. ¡No! La última, va. ¡Una, dos, tres! Karim, es el disparejo. ¡Le da muerte! ¿Verdad en tu celular? Ahora sí. ¿Eso es el celular? Ahora sí. Te voy a asesorar. Para empezar, el celular es de Goku. Es un bebé, porque trae a Goku a su celular. ¿Puede ser tu...? ¿Quién dijo que era de su amigo famoso? Hay que agarrar valor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes Twitter o vamos a ver tu WhatsApp? A ver. El WhatsApp. WhatsApp. Ahí están todas las artistas. Pelios. ¿Quién es Pelios? Mi mujer. Pelios. ¿Pelios es tu mujer? Pelios. Vamos a escribirle a la esposa. Sí, sí, sí. A la esposa. Sí, sí. A ver. La esposa está muy bien. ¿A la mujer? Sí. A ver, vamos a hacer esto. Sí, sí. Que venga una mujer. Tómase una foto. Estaba comiendo una pesadilla con mucho ajo. Ahí va. Fíjate lo que va a poner. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo le dices tú? Pelios. ¿Pelios le dices? ¿Amor no le dices? Sí, también. Amor. A ver, amor. Y mi esposa me lo le dijo. No, pero esta vez es una broma. Ok, ahí va. Lo que le estoy poniendo. Pepe. ¿Qué le pusiste? Bueno, le puse amor. Perdonando medio pedo. Pero la neta, estas sí son mujeres. Si me la venté. Ay, Dios. Fue tu culpa. Vámonos. Se manda, se envía. ¿Listos? Usted púsenla ahí. ¡Se fue! ¡Gracias, un aplauso, una victoria! ¡Claro que sí! Ok, última ronda, pero tiene que caer Diego Verdaguer. ¿Por qué? Una, dos, tres. Karim. Lo siento, hermano, lo siento. Otra foto. No, no, no. No, no puedo divorciar otra vez. No, no, con tu esposa no va. A ver. ¿Qué hago? Me tomo todos esos seguidos. Bueno, ¿se acabó? A ver. ¿Qué hizo? Esta, mira. No, ya vale. No sale en cámara. Ah, ya contestó la esposa. A ver, ¿qué dijo? A ver. ¿Dónde me pongo? ¿Aquí? ¿Quién es? Dijo, ¿qué? Ah, ok, buenas noches. Y de paso te vas a la... ¿En serio? Háblale, Omar, háblale. ¿En serio? Sí, ve. Sí, va a estar el video, por favor. Alejandra, Alejandra, ¿cómo estás? Soy Omar Chaparro. Hola. El mensaje que acabas de recibir lo escribió Diego Verdaguer. Bueno, yo le ayudé porque estamos haciendo un juego en la televisión, pero este hombre te ama. Sí. Y la foto era con Ana Victoria, su hija. ¡Un aplauso, Alejandra! ¡Es broma, es broma! No, yo creo que ya, para no meternos en problema. Ya, ya, ya. Aquí el único que ganó fue el público. Se lo mando. Seguimos aquí en el programa de Tunnel con Diego Verdaguer y Karim León. ¡Avenimos! ¡Ay! ¿Cómo estás, mi querido Diego Verdaguer? Muy contento, muy agradecido por este espacio. Siempre es muy bonito poder comunicarse con tanta gente. Gracias por estar aquí, mi querido Diego. Te agradezco que hayas venido. Agradezco todo lo que hablas, todo lo que dices. Son enseñanzas para mí. Pero sobre todo, gracias por tu amistad. Le dije, ¿con qué canción despedimos? Y tú escogiste esta. A ver, explícame por qué, porque yo estoy un poco nervioso. Mira, ¿de qué me sirve el cielo? Es una canción preciosísima que yo te escuché cantar a ti. Pues entonces, ¿despedamos el programa? Porque López dice, sí, es un honor para mí cantarla. Esto se llama, ¿de qué me sirve el cielo? Del maestro Jorge Avendaño y su servidor. Por favor, vamos, adelante. Me voy de amor Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así De qué me sirve el cielo si me faltas De qué me sirve si tú ya no estás Allá te espero para regalarte Toda la felicidad Allá te espero amor Para adorarte Por toda la eternidad Toda la felicidad 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 ¡Gracias!